Dios le bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo. Soy su hermana Disney Acosta y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me daba hoy viernes 27 de julio del 2018 por la madrugada y está en Lucas 13, del 2 al 3. Dice la palabra, leo bajo la comandante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos y amigos, el Señor nos está diciendo aquí que no porque veamos que algún hermano esté padeciendo cosas, es porque esté en pecado. El Señor nos está diciendo que nosotros también, si no nos arrepentimos, también vamos a padecer, vamos a morir. Entonces, hermanos y amigos, el Señor nos dice que nos arrepentamos, que nos arrepentamos, que busquemos su rostro, que lo busquemos en espíritu y en verdad, porque el tiempo está cerca. El Señor está a las puertas, el Señor viene ya. Esto no es un cuento. Muchos lo tienen por tardanza, pero el Señor dice que no lo tengan por tardanza, como muchos lo tienen, que su venida está a las puertas. El Señor viene y tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, porque cada día pecamos, cada día le fallamos al Señor. Entonces, por eso tenemos que estar alerta, velando y orando en todo tiempo, orando los unos por los otros, en vez de estar acusándonos los unos a los otros. Por eso el Señor dice, si no, si no, pensáis que esto es Galileo porque padecieron tales cosas. O sea, esos hermanos, esos Galileos padecieron. Entonces, ellos le preguntan a los discípulos que si ellos padecieron eso, ¿por qué eran más pecadores que todos? El Señor dice que no, que nosotros, que somos cristianos, andamos en el camino del Señor. Señor, si no nos arrepentimos, vamos a padecer igual que lo que están en el mundo. Vamos a padecer igual que lo que no tienen a Cristo. Por eso debemos de arrepentirnos cada día, abrir nuestro corazón al Señor, decirle que nos limpie, que nos lave, que nos llene de su Espíritu Santo, porque vienen tiempos muy difíciles. Hermanos y amigos, miren a su alrededor, miren todas las cosas que están sucediendo. Hermanos, el Señor dice en Mateo 24, que habrán señales en el sol y en la luna. Hermanos, hoy hay un eclipse lunar. Estas son señales que el Señor dejó en su palabra. Por eso tenemos que escudriñar, que leer, para no dejarnos engañar, para saber en qué tiempos estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales. El tiempo se acaba, ya el Señor Jesús viene. Y cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, por su redimido, por lo que le hemos entregado nuestras vidas, aquí en la tierra van a pasar cosas que nunca se han visto en la vida, porque va a reinar el anticristo. Y el anticristo es el mismo diablo que el Señor lo reprenda. Entonces, el mundo va a ser gobernado por un mundo de tinieblas, por un hombre de las tinieblas. Entonces, hermanos y amigos, nosotros tenemos que tratar de llevar la palabra de Dios a los que no lo conocen. De llevar para qué, para qué, para que esas almas que no conocen al Señor, para que esas almas que no saben lo que van a pasar, se arrepientan, entreguen su vida al Señor. Amigo, tú que me escuchas, apártate del pecado, entrégale tu vida al Señor porque el tiempo se acaba y tú no sabes lo que vas a padecer cuando el Señor Jesús venga y se lleve a sus redimidos. Tú no te imaginas la catástrofe que va a suceder. Eso está escrito en su palabra. No es que yo me lo esté inventando ni que quiera meterle miedo a nadie. Eso está escrito en Apocalipsis, lo que va a suceder en la gran tribulación. Entonces, hermanos, amigos, arrepintámonos, vivamos cada día una vida de arrepentimiento delante del Señor porque aunque nos llamemos cristianos, hermanos, sabemos mucho que estamos viviendo en pecado, que están viviendo en pecado porque están en adulterio, están en fornicación, mienten, están en contiendas con otros hermanos, están en chismes, murmuraciones y esas cosas al Señor no le agrada. Por eso el Señor nos dice que si no nos arrepentimos, vamos a padecer igual, igual que lo que están en el mundo. Tenemos, tenemos que buscar cada día más del Señor. Pedir al Señor que nos limpie, que nos lave cada día, que nos purifique y que nos llene de su Espíritu Santo. Pidamos llenura del Espíritu Santo para podernos mantener de pie en estos días que estamos viviendo que se van a poner aún más difícil porque estos son principios de dolores. Lo peor aún está por venir. Y si no buscamos del Señor, la iglesia hoy está fría, está muerta, está apática. Entonces el poco remanente que queda de pie, el poco remanente, el poco pueblo que está buscando de Dios, tenemos que ponernos en la brecha, orar en todo tiempo, pedirle al Señor que traiga un avivamiento a esos hermanos que están dormidos, a esos hermanos que están débiles, que han caído, porque las luchas cada día son más fuertes. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el espíritu de la potestad, contra el espíritu de maldad, contra el espíritu de las tinieblas, es que tenemos lucha con demonios, que el Señor los reprenda. Por eso tenemos cada día que afirmarnos más en el Señor, porque con nuestra propia fuerza no vamos a poder vencer. Solo el Señor, con su Espíritu Santo, que nos puede ayudar a vencer en su infinita misericordia, a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Debemos cada día ponernos en la mano del Señor y pedirle que nos ayude a seguir adelante, hermanos, porque el enemigo quiere cerrar nuestra boca, el enemigo no quiere que le hablemos a nadie de la venida del Señor que está a las puertas, porque a él le queda poco tiempo y él quiere llevarse la gran mayoría de personas al infierno, quiere llevárselo con él al eterno sufrimiento. Entonces no podemos permitírselo, hermanos, tenemos que salir a buscar esas almas que se están perdiendo, hablarla, predicar la palabra del Señor, pero sobre todo tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en amor, dejemos el chisme, el pleito, la contienda y metámonos con el Señor, porque el Señor está a las puertas. Yo dije en el video pasado que hice que yo tuve una visión cuando acababa de... Lo voy a repetir otra vez por si alguien no lo ha escuchado. Yo estaba acostada en mi cama, había terminado de orar y cuando cerré los ojos vi dos filas de ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda y tenían una trompeta dorada en su boca, estaban a punto de sonarla. Mis hermanos, el Señor está a la puerta, el Señor está avisando a miles y a miles de hermanos que Él viene, es para que nos preparemos, para que vivamos en santidad, para que le entreguemos toda nuestra vida, para que nos apartemos del pecado, mis hermanos, porque en el pueblo de Dios hay mucho pecado oculto, hay mucho pecado oculto, hay muchos hermanos que viven de gloria en gloria los domingos y cuando salen de la iglesia están murmurando, están fornicando, están adulterando. El Señor no quiere eso. El Señor dice que no podemos beber de dos copas, de la copa de los demonios y de la copa del Señor, no. O te quedas en el mundo disfrutando según tú, amigo que me escuchas, o vienen a los caminos del Señor. Hay dos caminos, el angosto y el ancho. Tú decides cuál coger porque el Señor no obliga a nadie. Él ha dado el libro al verdaderío para que escojamos cuál camino a escoger. El camino angosto es el camino de la salvación. ¿Por qué es angosto? Porque no podemos hacer todas las cosas que hacen el mundo. Porque para ir en el camino angosto tenemos que vivir en santidad, en amor. Y ya esto en este mundo no existe. Ya no hay amor por el prójimo. Ya no se hace misericordia. Una persona se está muriendo. En vez de ayudarle, lo que hacen es grabarlo. En vez de tenderle la mano. Ya no hay amor. Eso se ha acabado. Entonces, la palabra dice que para la venida del Señor Jesús, Él decía, hallaré fe en la tierra. Y Él lo decía porque el amor de muchos se enfriaría por la maldad que iría en aumento. Y hoy en día la maldad ha crecido en gran manera. Entonces, todas estas señales que están escritas ahí, tenemos que mirarlas, hermanos y amigos. Leamos la palabra del Señor para saber que ya estamos a las puertas, que el Señor está a las puertas, que viene por su pueblo, viene por lo que le han entregado su vida. Amigos, ya no dé más espera. No digas que lo vas a dejar para mañana. Ven, ven hoy, ven sin tardar. Buscar al Señor mientras puedas ser hallado, dice su palabra. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo que vas a aclamar. Y no, el Señor ya no va a escuchar porque el tiempo de la gracia, el tiempo del favor de Dios se va a acabar, se va a terminar. Por eso, entregale tu vida al Señor. Y tú, hermanos, si estás en pecado, arrepiéntete. Pídele al Señor que te lave nuevamente, que te llene de su Espíritu Santo, que te limpie, que te santifique. Esa es la oración que tenemos que hacer todos los días. Señor, prepáranos para tu venida. Prepáranos, Señor. Clamemos. Clamemos, hermanos, cada día al Señor. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero tenemos que arrepentir ni apartarnos de Él, hermanos. No, no perdamos más tiempo en cosas de este mundo que no nos pertenecen porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo como Jesús tampoco lo fue. Él vino a salvar lo que se había perdido y nos dejó esa misión a nosotros también, llevar la palabra al que no conoce de Él para que se salve. Así como tú y yo somos salvos, el Señor también quiere que esas almas que están ahí afuera, que no lo tienen, que no tienen a Cristo en su corazón, que le entreguen en su corazón su vida. Pero tú y yo tenemos que hacer el trabajo y hoy en día la iglesia está dormida. No quiere hacer el trabajo que el Señor ha dejado. No queremos hablar, no queremos salir a buscar esas almas, no queremos orar. Se nos hace pesado, sí, se nos hace pesado. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de todas maneras, de todas formas, de derribarnos, de derrumbarnos, de tirarnos al suelo. Pero el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo porque Dios es grande y poderoso y fuerte y Él es el mismo Dios de ayer, el Dios que abría mares, que abría el mar para que su pueblo pasara en seco. Ese es el mismo Dios de hoy. Ese es el mismo Dios que tú y yo le hemos entregado en nuestra vida. Ese Dios que sacaba pan, le daba pan del cielo, le daba el maná del cielo a sus hijos. Ese es el Dios en que tú y yo hemos creído. Pero tenemos que serle fiel hasta la muerte como lo fue Daniel, como lo fueron sus tres amigos que prefirieron morir antes de contaminarse con las cosas del Rey. Entonces tú y yo también debemos hacer lo mismo. Debemos serle fiel al Señor hasta la muerte. Debemos ser fiel, no contaminarnos con las cosas de este mundo. Debemos seguir adelante con los ojos puestos en Jesús. Sí, los tiempos son difíciles, tenemos muchas pruebas, mucha dificultad, pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos que seguir hacia adelante con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo y Él nos dará la victoria en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Santo eres, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Padre, mira las oraciones de tus hijos. Él escucha, Él escucha, hermano, nuestras oraciones. Él escucha nuestro clamor. Sigue clamando, sigue buscando del Señor de día, de noche, de madrugada. Y entrégale tu vida. Apártate del pecado, amigo y hermano. Señor, que el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Que no nos tome de sorpresa como las vírgenes insensatas que quisieron echar aceite cuando ya el Señor estaba a las puertas y no pudieron irse con el Señor. Que nuestra lámpara esté llena de aceite para cuando el Señor venga. Aunque estemos dormidos, pero estemos llenos del Espíritu Santo. Estemos llenos de su presencia. Que nos encuentre velando y orando como Él dijo en todo tiempo. Hermanos y amigos, quería dejarles con esta palabra. Reflexionemos, reflexionemos, hermanos. Apartémonos del pecado, arrepintámonos cada día para que no perezcamos como esos impíos que están allá afuera, que hacen burla de la palabra de Dios y no se quieren arrepentir.